Preven fuertes sanciones contra el régimen de Ortega tras arremetida contra la OEA. Explican que el mismo organismo tomará medidas y continuará presionando al régimen porque sigue dentro, quiera o no, hasta el 2023. La comunidad internacional no le dejará pasar al régimen de Daniel Ortega la arremetida contra la Organización de Estados Americanos, OEA, que incluyó la ocupación de la sede que el organismo multilateral tiene en Managua. Esta acción inusitada tendrá su reacción, su respuesta, una que seguramente en la OEA se está discutiendo, dijo el politólogo Carlos Murillo, quien no logra explicarse bajo qué lógica actuó el régimen nicaragüense al agredir a la OEA de la forma que lo hizo. Lo mismo piensa un analista local que no ve estrategia ni diplomática, ni política, en la ruptura violenta que ejecutó Daniel Ortega contra el organismo. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Especialista recordó que el mismo Ortega y la lucha armada del frente sandinista fue favorecida por la OEA cuando éste presionó por la salida del dictador Anastasio Somoza. Una policía armada sitia una sede diplomática que quería demostrar Ortega que gobierna el país apoyado en las armas, entonces lo ha demostrado y toda la región lo ha visto. En ese mismo foro defendió que era un gobierno democrático, lo que negó siempre, lo confesó con ese acto, dice el analista que pide no ser identificado por temor a represalias. La dictadura de Daniel Ortega presentó la renuncia de Nicaragua ante la OEA, luego de que la Asamblea General del Organismo declarara ilegítimas las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua y mandara a realizar una valoración colectiva de la situación del país, con miras a aplicar el artículo 21 que implica una posible expulsión del organismo. Desde entonces, Ortega y sus funcionarios abandonaron el lenguaje diplomático y han ofendido a la OEA con un largo listado de epítetos, el más reciente, ocupado este domingo al llamarle diabólico instrumento, día en que también aceleraron la ruptura con el organismo al cancelar las credenciales de sus representantes y el cierre y ocupación con policías armados de su sede en Managua. Buenas tardes, familias nicaragüenses. Comunicamos que Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos. El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando la condición vergonzosa de uno de los instrumentos políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, llamado, equívoca y falazmente Organización de los Estados Americanos. El gobierno y pueblo de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este instrumento de administración colonial que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña y que por el contrario es instrumento del imperialismo yanqui para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades en el afán que, por supuesto, no logran desintegrar por humillación, claudicación y rendición nuestras soberanías nacionales. Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de noviembre de 2021 y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, y también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas. Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardensilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA, plagada de insultos, ofensas, indignidades, calamidades y agresiones que no reflejan en ningún momento o circunstancia los valores e intereses nacionales de honor, gloria y victorias. Tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada. Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un Ministerio de Colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento a Cuba y Venezuela heroicos y a los pueblos que valientemente libran sus luchas y que nos han acompañado y acompañan en las batallas que se han librado y se libran por la justicia, los derechos de los pueblos, la soberanía, la dignidad y la paz. Nos sentimos libres de la reiterada insolencia de los empleados del Departamento de Estado Yanqui que representan allí el servilismo, el acallismo, el entreguismo, la decrepitud y decadencia de una institucionalidad deslucida y reducida por la servidumbre al yanqui. El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta organización de Estados Americanos como nuestro General de Hombres y Mujeres Libres Augusto Nicolás Andino derrotó y expulsó a la marinería yanqui de esta patria libre y soberana. Managua, 24 de abril 2022, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua Libre. Lo que ha hecho no le beneficia en nada al régimen, no responde a ningún interés particular más que convertirse en un paria, más de lo que ya es. Ni siquiera el fallecido Hugo Chávez en Venezuela en la primera década de este siglo, siendo uno de sus críticos más radicales, hizo algo así, comenta el politólogo Carlos Murillo. Ortega parece haber perdido toda racionalidad o es un impulso por el que tendrá que pagar serias consecuencias. Vienen sanciones internacionales porque una cosa es renunciar como puede hacerlo cualquier Estado en cualquier momento y otra es ocuparla en clara violación al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, explicó. Los expertos señalaron que todo lo actuado por Ortega lo ha hecho dentro del plazo de dos años que implica el derecho de retirar al país del organismo. Ni el retiro de sus embajadores, ni la ocupación de la sede, ni la expulsión del personal de la OEA lo exime de cumplir con sus obligaciones con la organización, dijo el analista local. Eso quiere decir que la OEA puede seguir convocando a los países miembros y haciendo gestiones para seguir presionando a la dictadura hasta que culmine el proceso de salida hasta el próximo año. No hay que descartar que se hagan ya gestiones para una convocatoria del Consejo Permanente y se anuncien acciones, dice el experto. ¿Murillo coincide con ese planteamiento? Claro que veremos una respuesta del Consejo Permanente, seguro se adoptarán sanciones y no sabemos que puede pedir la organización a otros organismos internacionales para que también adopten sanciones. Ortega está desesperado, no hay otra explicación, asegura. O es eso, o no tiene idea de los efectos que su acción traerá para su gobierno. Los expertos también insisten en que Ortega arremetió contra una instalación que goza inmunidad internacional entre los estados que forman parte del organismo, incluso Nicaragua, que sigue siendo parte de la OEA hasta el 2023. Él puede interpretar como quiera las leyes nacionales, pero las internacionales son otra cosa, concluye. Ortega Murillo ha anunciado que retira a sus representantes de la Organización de Estados Americanos y ha anunciado también que deberán cerrarse las oficinas de la OEA en Managua. Esta acción de los Ortega Murillo es una huida hacia adelante, porque recordemos que ya el año pasado los Ortega Murillo habían anunciado que Nicaragua se retiraría de ese organismo regional, pero además se da 31 días después de que Arturo Macfield, quien era su embajador ante ese órgano regional, denunciara a la propia dictadura y demandara la liberación de los presos públicos. La dictadura de los Ortega Murillo se sabe repudiada a nivel internacional y sabe que en el seno de la OEA ese repudio también es mayoritario. De tal manera que en su ruta suicida, los Ortega Murillo optan con esta medida y otras por el aislamiento internacional. Pero se equivocan los Ortega Murillo porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia y los Ortega Murillo tendrán que responder por sus crímenes cuando en Nicaragua haya democracia. Gracias por ver el video.